Mortal resultó el encontronazo de un taxi con una camioneta que transportaba pollos en la carretera federal 190, donde una persona murió y tres más resultaron con lesiones graves. Los hechos se registraron en el tramo Oaxaca-Tlacolula, a la altura de San Juan de la Vía. El taxi del sitio del parque Tlacolula circulaba con exceso de velocidad y al invadir carril, chocó de frente con la camioneta de carga. Murió un hombre no identificado que viajaba como pasajero en el taxi, mientras que tres personas que resultaron lesionadas recibieron ayuda de paramédicos de Tlacolula. El conductor de la camioneta es un joven de 19 años que quedó detenido mientras se deslindan responsabilidades. Con información de MVM Televisión.